Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Hola, Verónica, buenos días. Federico, buenos días. Buenos días también a todos nuestros televidentes. De gusto de saludarlos. De igual manera. Bueno, queríamos preguntarle qué significa esto, qué son las vacunas vivalentes, qué es esto de vivalentes contra el COVID. Buena pregunta, Federico. Y esto ya es un poquito del futuro, de lo que quizá nos espera con las vacunas en los próximos meses, ya considerando que vamos a probablemente tener que vacunarnos todos los años. Este término vivalente se refiere a que la vacuna tiene dos variantes del virus. Recordemos, la vacuna de la gripe, la que nos ponemos todos los años, es trivalente y a veces cuadrivalente. ¿Qué significa esto? Que la vacuna contra la gripe que nos ponemos tiene material de tres virus, algunos años, y cuatro virus de la gripe otros años. Trivalente, cuadrivalente. Pues ayer, ayer martes, se dio a conocer un estudio en el cual, allí está, lo vemos en pantalla, ahí está la palabra vivalente, en el cual es presentado por el laboratorio Moderna y este estudio lo que hace es revelar qué ha pasado en este ensayo clínico en el cual se probó esta vacuna vivalente. ¿Cuáles son las dos variantes del virus que están en esta vacuna? Una es la original, lo que le llaman la variante o cepa salvaje de Wuhan, la original. Y la otra, la que apareció en Sudáfrica, que se llama la beta. Estas dos han sido las estudiadas, mezcladas, y se la ha aplicado a un grupo de casi 800 voluntarios. En realidad el número es grande. 300 recibieron una dosis reducida y los otros casi 600 recibieron una dosis de 100 microgramos mayor. El estudio fue hecho ¿para qué? Para probar si esta dosis vivalente tenía buena tolerancia en los pacientes, ver si tenían o no tenían efectos secundarios diferentes. Para eso se llama estudio clínico de fase 2-3. Y lo que han probado es que comparada con las vacunas actuales de Moderna, las que se usan ahora, estas vivalentes produjeron una respuesta mayor de anticuerpos, incluso contra las variantes actuales, que son la Delta y la Omicron y la VA.2. De tal modo que eso es una buena noticia. Pero lamentablemente el estudio no fue diseñado para ver si es que protege o no de enfermedad grave y muerte. Eso será motivo quizás de otro estudio que vaya a venir en el futuro. Entonces hemos querido traer a la discusión este estudio, Verónica Federico, porque es una muestra de lo que quizás vayamos a tener en el futuro en las vacunas de COVID. Es decir, que sean vivalentes como esta o trivalentes quizás en otros años teniendo, digamos, material genético de dos o tres variantes diferentes. Claro, bueno. Y además, doctor, esto de las dosis también, como que ahora es hasta protagonista de muchas burlas, ¿no? Que vamos a seguir poniéndonos dosis a lo largo del tiempo. Entonces de repente en algún momento pues vamos a determinar, no, es una vacuna vivalente, ¿no es cierto?, cada año, ¿no? Y entonces ahí de repente estemos todos más organizados porque eso genera también dudas. Entonces, lamentablemente, para muchas personas todavía, ¿no? Si ponerse la tercera, si tal vez venga la cuarta. Es cierto lo que dices, Verónica, pero hay que entender también el contexto, ¿verdad? Esto que estamos sufriendo, entre comillas, de ponernos vacunas de dos, segunda dosis, tercera, cuarta dosis, es consecuencia de que estamos aprendiendo en el camino. ¿Te acuerdas esa comparación que hicimos? Que el avión despegó de la pandemia y cuando ya estaba arriba, alguien preguntó, ¿y quién maneja el avión? Nadie, no sabemos cómo lo estamos manejando. A ver, aprendamos a manejar el avión mientras estemos arriba. Eso es lo que estamos teniendo. Todos pensábamos que la vacuna nos iba a dar una protección duradera, como las vacunas infantiles. No es el caso, ha sido una sorpresa para todos, de que las vacunas solamente te protejan de cuatro a cinco meses. Y ahí salió la idea del refuerzo primero, del segundo refuerzo. Pero para, digamos, ordenar, como tú dices, cómo va a ser en el futuro, yo creo que la solución va a estar en este tipo de estudios que muestren vacunas bivalentes o quizás en algún momento trivalentes. ¿Y los laboratorios no están investigando ahora cómo obtener vacunas que tengan una mayor vigencia? Sí, este estudio fue diseñado en parte para eso. Y lo que han visto es que estas vacunas bivalentes duran un poco más, Federico, tu pregunta es muy buena, en la cantidad, el tiempo que uno produce anticuerpos. Pero no ha sido sustancialmente mayor. Y ellos lo pusieron en nueve meses. Así es que por ahí también va a estar la cosa. Quizás van a tener que hacer modificaciones en la fórmula para que las vacunas nos puedan durar por lo menos un año y no seis meses. Claro, porque ahora estamos en teoría tendríamos que vacunarnos cada medio año. Claro, claro. Cada semestre. Como está la cosa en este momento que tanto la enfermedad natural como la vacuna te protege de cuatro a cinco meses tiene razón. Ahora, quizás parte de también lo que vaya a venir en el futuro, ya lo estoy viendo como estrategia, es de que la vacunación de repente no va a ser para todos, sino va a ser como lo fue para la gripe. Cuando apareció la vacuna de la gripe hace veintitantos años no se vacunaban todos, solamente se vacunaban las personas en riesgo, personas mayores de 65 años y niñitos menos de cinco años. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban en riesgo. Ha sido recién en los últimos, ¿cuántos? Diez, quince años que la vacunación es para todos. ¿Y por qué? Por una razón económica, no de salud. Porque se vio que cuando te enfermas con la gripe y caes en cama por tres, cuatro días, faltas al trabajo. Entonces, miles de personas en los inviernos se quedaban en la casa, la producción, la economía sufría y por eso es que la decisión del gobierno fue que todos se vacunen para evitar ese colapso económico que daba la gripe. Así es que quizás con esto de COVID va a ser lo mismo. Al comienzo va a ser la vacunación y de repente más frecuente solamente para las personas en riesgo. Muy bien. Bien, doctor. Vamos a ver cómo se civiliza la vacuna, entonces. Así es.